Esta es una meditación sobre expandir el amor. Paramahansa Yogananda dijo, El mayor amor que puedes sentir se encuentra en la comunión con Dios, que se experimenta en la meditación. El amor entre el alma y el espíritu es el amor perfecto, el amor que estás buscando. Cuando meditas, el amor crece. Incontables vibraciones de gozo atraviesan tu corazón. Si meditas profundamente, recibirás un amor que es imposible de escribir con palabras. Conocerás su amor divino y podrás dar ese amor puro a los demás. Cuando comenzamos la meditación, es importante que nos sentemos en la postura correcta. La espina dorsal debe estar erguida y el mentón paralelo al suelo. Cerrar los ojos y elevar suavemente la mirada, sin forzar, hacia el entrecejo, el asiento de la concentración y del ojo espiritual o percepción divina. Ordenen mentalmente a su cuerpo que permanezca inmóvil y relajado. Sienta conscientemente cómo se relaja el cuerpo. Deje de lado todos los pensamientos del mundo. Deseche todas las preocupaciones e inquietudes y sienta la paz en su interior. Empecemos con una oración. Por favor, repita después de mí. Oh, fuente del amor, haz que pueda sentir que mi corazón rebosa de tu amor omnipresente. Despierta para siempre en mí la conciencia de tu amante presencia que mora en mi interior. Mientras continúa sentado, completamente inmóvil, en la postura de meditación, practiquemos un ejercicio de respiración para ayudar a calmar el cuerpo y la mente. Manteniendo la mirada y la atención enfocadas en el entrecejo, exhalar el aliento por la boca en una doble exhalación. Ahora, inhalar por las fosas nasales, tensando todo el cuerpo y apretando los puños. Retener brevemente. Luego exhalar, expulsando el aliento por la boca en una doble exhalación. Y relajando todas las partes del cuerpo al mismo tiempo. Repitamos esto tres veces. Inhalar y tensar, retener, exhalar y relajar. Inhalar y tensar, retener, exhalar y relajar. Inhalar y tensar, retener, exhalar y relajar. Una última vez, sin tensión, inhalar, retener, exhalar y relajar completamente. Ahora, olvide la respiración, déjela fluir naturalmente, hacia adentro o hacia afuera, a su propio ritmo, como la respiración normal. en la respiración normal. No. No. En el corazón, En la respiración normal. Ni. No. Ahora practiquemos juntos una afirmación. Primero a volumen normal, después más bajo, luego como en un susurro, y al final mentalmente. Por favor, repita después de mí. Tú eres amor, y me has hecho imagen y semejanza tuya. Yo soy la esfera cósmica del amor, en la cual puedo ver, cual centellantes luces, todos los planetas, todas las estrellas. Todos los seres, la creación entera. Soy el amor, que ilumina todo el universo. Tú eres amor, y me has hecho imagen y semejanza tuya. Yo soy la esfera cósmica del amor, en la cual puedo ver, cual centellantes luces. Todos los planetas, todas las estrellas, todos los seres, la creación entera. Soy el amor, que ilumina todo el universo. Dios, tú eres amor, y me has hecho imagen y semejanza tuya. Yo soy la esfera cósmica del amor, en la cual puedo ver, cual centellantes luces. Todos los planetas, todos los seres, la creación entera. Soy el amor, que ilumina todo el universo. Ahora, dígalo solo mentalmente, tú eres amor, y me has hecho imagen y semejanza tuya. Yo soy la esfera cósmica del amor, en la cual puedo ver, cual centellantes luces. Todos los planetas, todos los planetas, todas las estrellas, todos los seres, la creación entera. Soy el amor, que ilumina todo el universo. Sienta la calma y la quietud en su interior. Si entran en su mente pensamientos inquietos, abandónelos suavemente, y vuelva su concentración hacia los sentimientos de paz, de gozo y de amor, que impregnan todo su cuerpo y su mente. Disfrute de la quietud, a medida que vamos profundizando la meditación silenciosa. Meditemos. Meditamos. Ahora, cuando escuche la siguiente visualización, debe repetir las palabras mentalmente y concentrarse en ellas con atención hasta ser absorbido por su significado interno. Centra tu atención en el corazón y siente el amor más grande que hayas experimentado por otra persona. Que ese amor sature cada célula de tu cuerpo. Ahora, expande ese sentimiento de amor como si fuese una esfera envolvente que abarca a tu familia, a tus amigos y a todos tus seres queridos. Siente que tu amor crece constantemente. Incluye en esa esfera a todos los habitantes de tu ciudad. Luego a tu país entero. Ahora, todo cuanto hay en el mundo está bañado en ese amor. La tierra entera. El sistema solar. Las galaxias e islas de universos que han sido lanzadas a enormes distancias. Todo flota en esa vasta esfera de amor. Siéntelo. Medita en él. Medita en él. Fúndete en ese amor que inunda toda la creación. Sigamos meditando. Medita en él. 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 Dispienso. Gracias. Aum, paz, amén. Amén. Que su vida se llene con el amor y la dicha que están siempre esperándole en el interior de su alma.